Por fin se hizo justicia y ahora tenemos que ir al Tribunal Supremo, cuando será, será, pero por lo menos están donde tenían que estar, ya hace mucho tiempo y doy gracias a Dios que no los veo más. Después de cinco años de sufrimiento. Después de cinco años, casi seis, ya era hora que los metiera en la cárcel. Y estoy contenta, por lo menos un alivio de tanto esperar y tanto esperar. Muchas gracias.